Música Culturas Andinas en Córdoba hoy es la muestra que reúne pertenencias culturales de migrantes andinos en el Museo de Antropología. La actividad forma parte del siglo Cultura Andina que organiza el programa Derecho a la Cultura. El objetivo es difundir nuestra cultura no solamente del Tahuantinsuyo sino también hacer saber que es la raíz también de Argentina, de la parte norte de Argentina porque el Tahuantinsuyo es la raíz de Sudamérica. Daniel Rosenfeld es el director de Cornelia Frente al Espejo, película que presentó en el siglo Cine y Psicoanálisis de la Facultad de Psicología. En su paso por la UNC se refirió a la importancia de formar directores. La escuela tiene que estar, por otro lado me parece que la prueba y el error es fundamental. Me parece que a veces hay que largarse a hacer y no esperar demasiado las condiciones ideales. En un acto realizado en el Salón de Grados del Rectorado Antiguo, la Universidad Nacional de Córdoba recibió un homenaje por parte de la Academia Nacional de Ciencias en el marco de sus 400 años. La creación de la Academia Nacional de Ciencias, que pronto va a cumplir 144 años, marca el inicio de la investigación científica en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba. Todos los académicos somos o hemos sido profesores de la Universidad y como tal tenemos un cariño enorme por nuestra Universidad. El escritor Juan Pablo Piñeiro estuvo en la UNC en el marco de la Feria Internacional de Literatura. Este novela autor boliviano presentó una antología de cuentos de autores jóvenes bolivianos editada por la Sofía Cartonera de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. En Bolivia siempre se quejan y dicen, aquí no se valora la cultura, aquí nadie lee y por eso supuestamente hay muchos que serían grandes escritores si es que en Bolivia las leyeran, digamos. Y eso es para mí una mediocridad, una mentira total y a la vez tiene tantos secretos, tantas maravillas, tantas culturas, tantas cosas diferentes que eso nutre la literatura y vale mucho más que el teleano. ¡Gracias!